Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón por haberte ofendido. También me pesa porque me puedes castigar con las penas del infierno. Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Oh Corazón Sacratísimo, Dulcísimo y Manso de Jesús, que con ferventísimo deseo y ardentísimo amor deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones. Dios, inflama y consume las maldades e imperfecciones del mío para que se abrace en tu amor. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amantísimo corazón y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad. Por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón deseo satisfacer a tu majestad todas las obligaciones que te tienen todos los hombres. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo. Y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavisísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Dios, haz que vivan por Jesús que murió por todas. Presento también ante tu majestad sobre este santísimo corazón a tus siervos, mis amigos. Y te pido los llenes de tu espíritu para que siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezca estar contigo eternamente. Amén. Por la iglesia, por el Papa Francisco, obispo, prevísteros, diáconos, laicos, para que llenos de fe en Jesús, sean portadores de paz y sean testimonio vivo del amor y la unidad para que el mundo crea. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y sean perseverantes los ya consagrados para que ya haya un testigo en cada rincón del pueblo de Dios. Por los gobernantes del mundo entero, especialmente en nuestro país, para que en un mundo globalizado sean promotores de paz y de la vida comunitaria, para que no haya ningún hermano desempleado y que atiendan a los más vulnerables en sus necesidades básicas. Por los más necesitados, los que carecen de empleos dignos, los enfermos y todos los que sufren, los que están hospitalizados de manera especial, los afectados por la pandemia, para que descubran en sus vidas la fuerza salvadora de Dios y el amor a los hermanos. Por todas las familias, para que teniendo como centro de sus vidas a Jesucristo, palabra encarnada, cuiden de los suyos, siembren ellos valores que perduren. Por los jóvenes, para que escuchen la llamada del Señor, sean generosos y respondan con alegría a esa llamada, para servir desde el sacerdocio y vida consagrada en la iglesia. Por los ancianos, para que encuentren consuelo en el amor de Jesús. Por la humanidad que sufre, especialmente los pobres y enfermos, abandonados. Los que tienen que salir de su patria por razones económicas, por persecuciones políticas y religiosas, para que el Señor en su sagrado corazón enciende en ellos la luz de la esperanza y los llene de su paz. Por los medios de comunicación que se dedican a la evangelización. Por los miembros del apostolado del sagrado corazón de Jesús, para que reciban infinitas bendiciones en los sacrantísimos corazones de Jesús y María. Por la paz del mundo, para que reine en cada hogar y se instale en cada corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bien a eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh corazón dulcísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimos de Jesús, yo profundísimamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de todas y de los más amantes serafines, y de toda tu corte celestial, y de todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, Amigo tierno de betana, maestro y modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina aquí, oh amado Redentor, y derrama tus gracias divino Jesús, quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de betana, maestro y modelo de virtud, Jesús, entronizado serás en todo el orden, donde quiera que haya un hogar, y buscando un amparo te busco Jesús. Yo quiero un día contigo reina, sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, Amigo tierno de betana, maestro y modelo de virtud, bendecir nuestra patria querida, ser el dueño de nuestra nación, Amigo tierno de betana, maestro y modelo de virtud, bendecir nuestra patria querida, Amigo tierno de betana, maestro y modelo de virtud, maestro y modelo de virtud.